Pasan algunos minutos de las tres, las dos en las Islas Canarias ya estamos de vuelta. Después de las noticias es de nuevo nuestro tiempo. Casi una hora tenemos todavía para mostraros más misterios de esta tierra que hoy visitamos y también de otras lejanas. Recordaros que esta noche nuestro chat está activo y la forma de entrar en él, ya sabéis, entrar en nuestra página www.espacioenblanco.es www.espacioenblanco.es Busquéis por ahí y veréis enseguida el acceso al chat. Y también hay datos de nuestras próximas salidas y de los viajes que tenemos preparados en el Espacio en Blanco. Y si queréis mandarnos un email, la dirección a espacioenblanco.es Ahí estaremos para contestar todas las preguntas que queráis para este programa de hoy. Y seguimos en este camino. Bueno, ahora nos vamos hasta Almería a presentaros a un personaje que nos han contado que es increíble. Desde muy pequeño dice que los ve, contacta según él con los fallecidos y su historia es fascinante. Parece de broma, pero ya veréis. Con ella os dejamos en estos primeros minutos de la segunda hora de este Espacio en Blanco. Y seguimos en este especial Espacio en Blanco desde aquí, desde Sevilla. Y desde aquí nos vamos hasta Almería para encontrarnos con uno de esos personajes portentosos que hay en este país, Francisco Sánchez Rodríguez. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Muy gracias a Dios. Bien. Me alegro. Yo te doy las gracias por estar aquí en nuestro programa. Me han contado cosas increíbles de ti. Sí, sí, sí. ¿Eres camionero o eras camionero? Sí, he sido camionero. Ahora no, ya no, ya estoy jubilado. ¿Tienes 71 años? Sí. Pero como un roble que estás, ¿no? Tengo 71, me tengo 72. Pero digo que estás... Lo cumplo el día 31 de octubre. 31 de octubre. Me han dicho que estás como un roble, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios estoy bien, sí. Me alegro mucho. Muchas gracias. Y empezaste... Bueno, has vivido una vida normal, como el resto de la gente. Pues sí, siempre normal. Pero estas cosas me empezaron a pasar a partir de los 14 o 15 años. ¿14 o 15 años? ¿Qué pasó entonces? ¿Te pasó alguna cosa? No lo pasaba nada, no. Pero eso que veía, veía a los muertos. Me salían. ¿Y lo dices así tan tranquilo? Sí, sí, yo estoy tranquilo, hombre, porque he hablado con ellos más de una vez. Ya. Cuéntame cómo fue la primera vez. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Cómo sucedió? Pues nada, la primera vez, pues salíme muerto, pero es que claro, como me salen los muertos. Y hay veces que me salían dos o tres, otras veces siete o ocho. Y he llegado a ver... A veces he visto cientos juntos. Cien, cientos. ¿De verdad? Sí, 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 positivo. Pero claro, no eran... O sea, que es que ellos me salen siempre desconocidos. Aunque sean familia, o sea, salen de una forma que yo no les conozco, no son conocidos. Ya. Cuéntame un poquito, la primera vez que lo viste, ¿a quién viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo pasó? Pues estaba allí en el cortijo, entonces yo estaba en el cortijo, todavía no había hecho ni la mili. Y estaba ahí, salía para acá, para allá, pues claro, iba... Teníamos muros, iba a labrar con los muros, iba a guardar el ganado que teníamos ganado, las cosas de un apero de un cortijo, de un grande que era. Pues nada, me salían y yo les hablaba, y había veces que me hablaban, algunos sí me hablaban. Pero, espera, Francisco, ¿tú sabías que eran gente que estaba fallecida, que estaba muerta, o lo veías? Sí, sí, yo sabía que era gente que estaba muerta, claro. Y hablaban conmigo, y había veces que han hablado conmigo, y entonces nos hemos deseparado, nos hemos dicho adiós y tal, a pasarlo bien y tal, y entonces a poco, a sal andar, y cuando llevaba 10 o 15 pasos, ¡pum! Se hacía una gota de agua. ¿Y desaparecían? Ya desaparecían. Claro, por eso me pasa así, eso me está pasando, me pasaba antes, me ha pasado después, me pasa ahora mismo. Yo salgo por la mañana a andar, todas las mañanas me levanto, desayuno, y me voy a andar un poco por ahí. Y salgo, y es rara la mañana que no me encuentro con alguno, y me hablan y todo, me dan los buenos días, hablamos, y tal. Pero claro, yo ya sé, sé lo que es, sé que no es una persona normal. Aunque lo vea bien puesto y todo, pero no, no, yo sé lo que me pasa. Francisco, ¿pero cómo lo reconoces? ¿Cómo diferencias esos seres de una persona viva, normal? Pues sí lo reconozco, porque hay veces que a lo mejor me voy y salgo de mi calle, y a salir de mi calle y cojo otra, de golpe y por rato, conforme voy andando, ¡pum! Una persona que viene hacia mí. Pero ha salido de golpe, ya me he dado cuenta, ya sé que ya no es una persona normal, que es uno del más allá. ¿Ha salido de golpe? ¿Y de dónde vienen? Sí, sí, de golpe, ¡pum! Y sale, pero nada, claro, sale bien puesto. No es que salen, no es que diga yo, que es que salen más puestos, no salen bien puestos, bien arreglados. Y luego otra cosa, la mayoría me hablan con educación. No es que vienen así, dando voces o haciendo tontos, no, 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 no. Hablan con educación. ¿Significa eso, Francisco, que ellos saben que tú eres capaz de verlos? Sí, sí, ellos lo saben, claro, claro. Si yo no sé por qué, ellos me tiran esas cosas. Si no les digo de noche, de noche estamos muchas veces aquí en mi casa. Llega la hora de acostarnos, que nos acostamos, por ejemplo, a las 12 de la noche, poco más o menos. Nos acostamos y es nada más que acostarnos en la cama y ya se me están haciendo presente. Y porque hace un poco tiempo que esto ya se puso de miedo aquí en mi casa, esto ya era demasiado. Sí, espera, espera, no me lo cuentes todavía, eso me lo vas a contar después, porque me han dicho que fue tremendo eso. Quiero si te parece ir por partes. Entonces, ¿tú crees que hay una vida después de esta, que la gente que muere está en otro sitio? Sí, sí, mire usted, si los muertos, si usted no lo sabe, se lo voy a decir. No me trates de usted, que hemos dicho que nos íbamos a tratar de tú. Cuando una persona se muere, que ya está muy malica, que ya está muriéndose, que al quedarse muerto, el espíritu sale de ella, de la persona. No es que el espíritu se va con la persona, no, 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 no. El espíritu se queda, o sea, cuando una persona se lleva al cementerio y a enterrarla no se entierra a nadie, se entierra lo que es el cuerpo, solamente. El espíritu ha salido y se ha convertido en otra persona. Ya, y dónde... O sigue siendo la misma. Ya, y Francisco, ¿dónde vive? ¿Dónde van? Que ¿dónde van? ¿Quién los espíritus? Sí, ¿siguen estando aquí con nosotros o van a otros planos, otros mundos, no sé? No, no, siguen estando con nosotros y muchos de ellos se transforman, se pasan a un crío, a uno recién nacido o a otra persona, se transforman en otra persona. Se reencarnan. No, 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 es que ha desaparecido, ya se ha ido, se ha muerto y ya se ha acabado la vida, no, de eso nada. No, 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 yo sí estoy bien convencido de eso. Ya. Es que el cementerio, lo que hay en el cementerio, yo he llegado a un cementerio, yo he llegado algunas veces que hemos ido, porque yo tengo también familia, tengo familia allí en Fernan Pérez, enterrada en el cementerio, y ha habido veces que me he encontrado un espíritu antes de llegar al nicho y después de estar metido en el cementerio. Pero ese no es porque estaba allí, no, es que se ha venido allí, que muchos me siguen a mí por todos sitios que voy. Si es que a mí no me dejan, yo no me paso un día que no vea varios muertos. Ya. ¿Has conocido alguna otra persona que le pase como a ti? Que vea también a los espíritus, a los muertos. Pues sí, hay personas que me dicen que han visto, hay algunos que sí me han dicho que ha llegado a haber muertos también, espíritus así. Sí. Pero en fin, pero es que lo que me pasa a mí no le pasa mucho. Ven uno, ven, le sale uno y a lo mejor cuando pasan, pasan diez días para que le salga otra vez, otro, y el otro para el otro lado. No, no, yo es que a diario, y no me dejan vivir de noche, de aquí de noche, ahora tengo poco, porque hablé con mi mujer, llamó a una señora, eso que tal, ahí no sé cómo se llama, y la pobre me dijo que iba a quitar esto. Dice, esto cuando pasen, cuando pasen veinte días va a notar la mejoría, porque aquí ya no podíamos vivir de noche, aquí es que los teníamos a montones. Ya estaba que esto de miedo, ya no se podía vivir. Francisco, ¿por qué crees que van a ti? ¿Por qué crees que se juntan contigo? ¿Por qué eres capaz de verlos quizás? Pues no, porque dicen que no sé, que yo mi espíritu me goza, como hablo con ellos y tengo como sedón, como esa cosa y tal, acuden a mí, a ver si yo le doy una solución. ¿Y yo qué le voy a dar tampoco a ellos? ¿Qué le voy a...? Le doy consejos buenos porque yo hablo con muchos de ellos, porque hablo con ellos, hablo con ellos. Hay algunos que no me contestan. Yo era camionero. Luego después me vine aquí a Almería y yo he sido camionero toda mi vida. He estado con los camiones. Y yo se me subían en el camión. ¿Sí? Yo salía a trabajar, a lo mejor salía aquí de Almería, porque yo corría España entera, a lo mejor iba a Barcelona. De Barcelona venía cargado para Málaga, a todos sitios. Llegaba aquí a mi casa y de aquí continuaba a Málaga. O sea, a mí salía por todos sitios. Porque yo no sé por qué tienen esas cosas de estar conmigo. Pero eso, como saben que yo les pregunto, yo los veo, yo les hablo bien, yo no... Además se portan bien conmigo. Había algunos que se han puesto severos. Había algunos severos que me han salido. Pero otros, la mayoría son buenas personas. Pero ¿qué? Ya les digo, igual que una persona normal. Salen y hablan y esto y lo otro, y van bien puestos y bien arreglados. Francisco, ¿qué es lo que te preguntan? Dices de alguna manera que van a pedirte consejo, a ver si tú los puedes ayudar. ¿Hay alguien que te haya dicho que necesita que le ayudes en la familia o que digas algo a su familia, que te comuniques con ellos? Sí, 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 sí. Hay veces que piden de ellos, piden ayuda. Sí. Hay veces que ellos piden ayuda. Dicen que a ver si eso, que le diga a su familia, cuando ellos saben que yo les conozco a la familia, cuando ve a mi familia le dicen que estoy encantado de la vida y que estoy a gusto, dile que estoy a gusto y tranquilo, que viven bien. ¿Eso dicen? Se presenta de todo en la vida. Ya, pero básicamente en el otro lado están bien, viven bien, están bien. ¿Eh? Digo, en el otro lado la gente que te ha venido a ver dice que está bien, esos espíritus... Sí, sí, sí. Sí, porque es que lo que pasa es que muchos de estos se reencarnan en otras personas. Ya. Eso es que es positivo. Ya. ¿Tú has estudiado algo de esto para entender un poco lo que te está pasando? No, pues no he estudiado yo, no, sobre esto, yo que sé, porque piensa uno en esta cosa, en la otra y tal, y claro, esto es una cosa, mire usted, esto es una cosa que yo nací con ese don y no, no se me va. Ya. No se me va y tengo aquí que muchas veces hablo, porque tengo a mi mujer, le pasa muchas cosas parecidas a mí. Mi mujer también sabe muchas cosas de estas. Otro día hablaremos con ella, si te parece. ¿Sabe lo que le digo? Sí. Mi mujer, ahora aquí precisamente la tengo aquí al lado mío, cuando usted quiera yo la paso con ella. La preguntaremos, la preguntaremos. Dime otra cosa. Y le pregunto hasta alguna cosa, pero usted como ella también tiene, porque ella también tiene don para algunas cosas. Ya. Dime una cosa, ¿ves a la gente antes de que muera? Es decir, ¿sabes que alguien va a morir en tu familia y lo avisas antes de que eso ocurra? Hay veces que me lo presiento antes de que se muera. Y está el malo y se ha puesto una persona mala y yo más de una vez se lo comentamos que le he dicho. Mira, esta persona tú ves, le llenan cinco días o tres. Y no me equivoco mucho, ¿no? No, 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 no. ¿Y los puedes llegar a ver el espíritu antes de que la persona fallezca? Antes de que fallezca, ya el espíritu se tira varios días antes ya, danzando por el mundo. Ya hasta así, sí, sí, sale del cuerpo. Antes de morir se sale del cuerpo y por eso se ve también, y ahí ya se saben las cosas. Ya. Lo ve uno y aún no ha muerto todavía, pero ya sabe que le queda poco. Ya sabe que le queda poco, sí. Y algunas veces, un consuegro mío, aquí que vivía aquí cerca donde yo vivo, pero aquí a 20 o 30 metros, vivía. Pues vino antes de morir, vino esa mañana aquí a Bebe y se puso en la puerta del cuarto. Y yo le dije, me escucho, pues sí, ha venido usted Juan, ha venido Juan a Bebe. Y yo le dije a mi mujer, digo, este hombre, digo, le queda poco. Pasaron una hora, pero hubo poquillo, y ya se murió, se fue. Ya. ¿Y no tienes miedo, Francisco? No, 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 yo no les tengo miedo, sé que no me van a hacer nada. Ya. No, 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 yo no. No, tú no quieres. Yo no, yo no les tengo miedo. No, no, es que la mayoría, para que venga algún loco que me ha pasado también una vez o dos, que se han querido burlarse de mí. La mayoría son buenas personas. Vienen y hablan muy bien, con mucha educación, o sea que me hablan muy bien y cosas de esas. Escuchamos a tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Sí, Dolores, Dolores. Dolores. Ahora hablaremos un segundito con ella. Me han contado... Ahora pues, aquí la tengo al lado mío, ahora cuando eso la paso. Y verá usted cómo es positivo todo lo que me pasa. Y ella también sabe varias cosas de estas también. Me han contado... Claro, claro. Me han contado, Francisco, que hace poco tiempo tuviste, no sé, una agresión, hubo un follón en tu casa. Incluso tu yerno y tu mujer sintieron voces. Y a ti incluso te llegaron a herir. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ese día? Sí, fue positivo. Porque se entraron a mi dormitorio. Estábamos era... No sé si serían las 5 o las 6 de la mañana. Y me entraron ahí, tres locos. Y se dejaron ir a matarme. Tres muchachos jóvenes. Pero, 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 pero... ¿Qué eran? ¿Personal físico? Pues ya, pues se tiraron a pegarme. No, pero espera, espera. ¿Era gente física vivos o muertos? No, pues eran muertos, claro. Pero en ese momento cuando entran eran vivos. Estaban vivos, claro. Es que ellos entran vivos. Ya sé que son muertos. Yo cuando me entraron... Ya sé que yo los que me aparecen dicen que son muertos. Pero entran vivos. ¿Te entraron tres espíritus a la habitación? ¿Y te agredieron? Serían los puñetazos conmigo y me levanté. Y el primer puñetazo le pegó uno, lo tiré por la ventana abajo. ¿Sí? Sí. Vaya, y hasta el golpe de los cintillos, hasta mi otra familia que había ido durmiendo al lado, el cintillo en el golpetazo que pegó. Abajo, ya lo creí. Y los otros se largaron corriendo, salieron por el lado. Y te ríes encima. Eso me han contado que fue una cosa tremenda. Te hiciste incluso daño en los nudillos. Y desde otro piso se escuchaban los ruidos que estaban sucediendo. Sí, sí. Pues mire usted, yo me río de esto cuando eso, pero cuando eso no me da risa. No me da risa porque eso me ha pasado, me ha pasado muy pocas veces. La mayoría salen, no salen de esa forma. La mayoría son gente cariñosa, gente que se porta bien. Y salen y tal, y se ven y son buenas personas. Y Francisco, ¿por qué crees que esas tres personas te agredieron, esos tres espíritus? ¿Sí? ¿Por qué crees que te agredieron esos tres espíritus? Pues sí, sí. ¿Por qué crees? ¿Por qué hay algunos que son agresivos? Sí, sí. Pero esos son los menos. Ya. Esos son muy pocos. Ya. Me han contado también que de vez en cuando curas, sobre todo curas a los niños. Sí, 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 sí. Bueno, ha habido veces que he llevado, porque yo le rezo a los niños el mar de ojos y cosas de esas que se ponen niños que están malos y personas mayores también. Ha habido gente que le ha dicho al médico, mira, tu hijo se te muere, a lo mejor tenía 10 años, 12 o 14 o 7. Tu hijo no tiene solución. Yo no le doy solución. Le queda muy poco tiempo de vivir. Está muerto ya. Le queda muy poco ya, muy poco. Y entonces se han enterado, me lo han traído en ese mismo día, han venido aquí y cuando yo lo he visto, le he dicho, ha venido la mujer llorando, le he dicho, no llore que no pasa nada, le voy a rezar. Y mañana cuando venga usted a rezarle otra vez, porque tengo que rezarle tres veces, cuando venga mañana a rezarle otra vez, viene el niño jugando como si tal cosa. ¿Qué dice? Digo, lo que yo le digo. Y ha sido rezarle y se ha mejorado pero rápidamente. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y otra cosa, ahora cuando voy a pasar con mi mujer, y va a estar a ver como mi mujer misma se lo va a decir porque no han traído críos aquí, y yo le he rezado y ya han venido listos, ya muertos, muertos. Ya muertos. La madre con el crío en los brazos pero ya como muertos. Y yo le rezo y se revive rápidamente. ¿Y tú te consideras una persona normal, Francisco? Yo me considero normal, yo no soy más este que nadie, yo me considero normal, pero tengo esa gracia que se ve que Dios me la ha dado. Y yo sé que cuando veo un crío y nada es que quiere mirar a los ojos y veo que está medio muerto, digo, este le ocurro yo. Y sí, le rezo y se pone bueno rápidamente. ¿Y qué le rezas? ¿Algunos rezos secretos? ¿Qué tipo de rezos haces? Espero que te haya hablado mi mujer ese tiempo y no me he oído bien. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué rezos les haces? ¿Ah, qué rezo? Sí. Bueno, pues yo siempre tengo mis rezos, eso no se le puede decir a nadie. Ya, vale, lo suponía. Eso no se le puede decir a nadie. Francisco, ¿vas a dejar que te vayamos a conocer a Almería en cuanto estemos por ahí? Cuando ustedes quieran venir, pues bien, pues aquí a mi casa no tengo inconveniente. Nos encantará conocerte, Francisco. Sí, sí, pueden venir aquí. Le voy a decir, si quiera, cuando eso, le doy la dirección y pueden venir. Tranquilo que la tenemos ahí, te tendremos localizado, que nos encantará saludarte en persona. Sí, la espero tú un momentito que la voy a pasar con mi señora que quiera hablar con usted. Te doy un abrazo, Francisco. ¿Eh? Te doy un abrazo y saluda a tu esposa ahora. Yo ahora le doy a otro a usted. Gracias. Y que siga bien. Gracias. Y ya nos vemos. Nos vemos. La paso con mi señora. Hola, ¿qué tal? Dolores. Buenas tardes. ¿Cómo se vive con una persona como tu marido, que tiene la casa llena de...? Oh, yo, yo, mire usted. Yo era la persona que más miedo le tenía a los muertos. Me pasaba las noches enteras sin dormir. Y fue casarme y a mí ya no me ha dado más miedo y me ha dicho... Mira, fíjate, ahí, ahí enfrente hay un hombre. ¿Sí? Déjalo, déjalo quieto de mi cuenta. ¡Lárguese! Porque como le habla, a veces le habla y no le contestan, ¿sabes usted? Sí. Y él ya pues los deja por imposible. Se vuelve para el otro lado y se vuelve en mí. Ya. Y yo me quedé a disgusto porque yo quisiera que todos los que nos... No salen a los dos. Lo que pasa es que yo, mi mente, ya me lo han dicho, no admite verlo. No lo aceptas, ya. Exactamente. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que nos dijeran lo que quieren. Dolores, no tenemos mucho tiempo, te vamos a tener que despedir. Va a ser, nos va a encantar ir a veros allí a Almería. Pero tú lo ves ya como una cosa normal, ¿no? Hasta lo tomáis a risa, este tipo de fenómenos. Nosotros, pues como estamos toda la vida con eso, sí, pues, hombre, cuando ha visto alguna persona que no hemos sabido en nada y lo ha visto, porque hemos tenido siempre camiones y ahora si vayas con él, y lo ha visto en la orilla de la carretera y de pronto ha desaparecido, pues me ha dicho, le he dicho por qué ha parado, pues no he parado por nada, es que he sentido un ruido y ha seguido, pero luego dice que estaba a la orilla de la carretera, era a lo mejor las 10 de la noche una vez, por ejemplo, una de las veces. Y a las 4 de la mañana o por ahí murió el Kelvio, que estaba en el hospital, que nosotros no lo sabíamos, había tenido un accidente. Ya, curiosa historia. Dolores, va a ser un placer conoceros y ir a veros y estar con vosotros. Porque nosotros somos gente muy sencilla. Ya, pero nos va a encantar. Un beso grande para ti, Dolores, un abrazo para Francisco, y estamos en contacto, que tengáis mucha suerte y mucha salud. Igual para usted, muchísimos besos y abrazos. Nos vemos pronto, hasta pronto. Vale, gracias. ¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Y después de esa curiosa historia que nos contaba Francisco Sánchez, parecía de broma, pero os aseguramos que es muy serio. Y lo que decía Dolores, seguimos adelante. Es el momento de irnos de viaje a un sitio muy lejano, un lugar que seguramente este verano visitaremos y os iremos contando. Muchas de vuestras comunicaciones nos habéis pedido que trajéramos al programa a Ramiro Calle, ya que está y no viene solo. La compañía Benigno Morilla, dos personalidades que nos van a hablar de algunos de sus seres extraños que han encontrado a lo largo de su vida. No os lo perdáis, lo llamamos guerreros espirituales y el destino es la India. Tras esa introducción, vamos con ello. Y saludar ya a nuestros dos primeros invitados, Benigno Morilla. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de regresar a este programa que tantos años lleva funcionando, de verte nuevamente. Hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo, pero estamos aquí. Hemos estado hablando del tiempo y cómo pasa de rápido. Pues sí. Benigno, tú eres psicoterapeuta, aparte de escritor. ¿Cuánto tiempo llevas en estos temas? ¿Y por qué te metiste en estos temas? Pues yo creo que uno no se mete en estos temas, sino que uno de alguna manera, en un momento dado, se siente arrastrado. Bájate un poquito los auriculares. Pones abajo, porque se nos están loco hablando. ¿Eso es? Así es. Ahí, vale. Yo creo que es lo que se llama la búsqueda, la inquietud, el desnivel entre las respuestas que te planteas y las preguntas que haces. Es decir, que vas buscando continuamente y la inquietud es la que te va llevando y a veces meandros, lugares remotos, ignotos, pero finalmente estamos siempre regresando al punto troncal, que es la búsqueda de uno mismo. Yo pienso que eso es lo que realmente nos mueve. ¿Desde cuándo? Pues ya hace mucho tiempo, me da un poco apuro decirlo. Igual que te dije cuando había pisado por primera vez esta casa y lógicamente hace unos 30 años aproximadamente. No hace nada. ¿Te pasó alguna cosa para que te metieras en esto? ¿Has tenido algún contacto con el mundo del misterio? ¿Hay gente que de repente veía familiares fallecidos? ¿Tenía contactos con los seres de más allá? Yo he tenido una trayectoria progresiva de inquietud a principios de los años 70, donde lógicamente también había una sociología y unos fenómenos propios de aquella época. De la mano de esa inquietud, de esa búsqueda que era la búsqueda de uno mismo, pues a veces se hace, como he dicho, por meandros y por vericuetos, a veces fenoménicos muy concretos. Y sí, he tenido experiencias, en concreto experiencias ovnis hace muchos años, pues muy curiosas. ¿También todos los has visto? No solamente los he visto, sino los he fotografiado. No me atrevería a decir que es. Me sigo manteniendo siempre aquí un punto, es un punto más del que no me gusta mucho hablar, porque parece que se costeliza de una manera muy concreta. Bueno, sí es verdad que con un grupo de los pioneros, un grupo muy pequeño que estaba dirigido por entonces por un doctor en medicina, que bajo hipnosis había puesto una paciente que, sin saber nada, conectó de pronto con una entidad supuestamente de otro plano o de otro planeta. Y después de muchos meses de sesiones mediúmicas, vamos a llamarlo así, bajo hipnosis, pues nos dijo ir a tal sitio y tendréis un contacto. En aquella ocasión llevamos una gran máquina, un gran zoom de mil de fotografías y después de ver unas luces en el lugar señalado, un sitio extraño para nosotros, en pleno monte de Toledo, que aterrizamos a las cuatro de la mañana, un día cualquiera entre semana, pues luego aparecieron en el revelado, pues unas especies de triángulos y de luces realmente extrañas. Esto continuó durante muchos años, un grupo muy pequeño y nunca le he dado publicidad, esto más que un petit comité, digamos, pero bueno, por hablar de alguna experiencia destacada fenoménica. Luego, por lo demás, también he conocido, como pasa con Ramiro, personas y personajes muy especiales de aquella época y yo también he tenido mis propias experiencias, pues no sé, no sé cómo llamarlas. A veces trascendentes, a veces numerosas y otras veces, pues curiosas. Maestro Ramiro Calle, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas noches. Qué gusto volver a estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre te he preguntado, yo no sé cómo haces para editar y escribir tantos libros, pero ya siempre me respondes que escribes mucho. Bueno, siempre te respondo que es solo una cuestión de disciplina, ¿no? De estar ahí frente a uno mismo y frente a una máquina tratando de escribir sobre un tema. Ya. ¿Cuándo vuelves a la India? Bueno, he estado todo el mes de agosto, un viaje muy interesante porque he conocido cuatro personas a cual más apasionante. Una es un sadhu que se llama Sivananda, que tienes que conocerlo porque realmente merece la pena. ¿Dónde está el mundo? Vive en una habitacióncita pequeña que le presta una familia en Benarés, en una zona que se llama Bengalitola. Y yo creo que es el sadhu más fotogénico del mundo sin él proponérselo. Ya apareció hace muchísimos años, sin él saberlo también, en la película Baraka. Luego, en la ruta de Samarcanda, en televisión española, también le sacaron. Y luego la han sacado en infinidad de revistas y hay, como él dice, un raro karma, porque constantemente, sin proponérselo, pues le utilizan para toda clase de folletos, le sacan en revistas, en reportajes. Y es uno de los hombres más curiosos que yo he conocido en mi vida. Ha aprendido el solo español perfectamente. Es un sadhu pues eremita, no tiene absolutamente nada. Lo que es nada es nada. Y sin embargo tiene un magnífico sentido del humor, una gran paz, un gran contento. Y sobre todo tiene una capacidad extrañísima que dice que le lleva a pensar en que en vidas pasadas tuvo que vivir en España, que con la de gente que va a Venares, como tú sabes, de todo el mundo, siempre está rodeado exclusivamente de españoles. Y por eso ha aprendido perfectamente español, él solo. Y además lo que dice él, dice aquí vienen alemanes, griegos, turcos de todos los países. Dice, ¿por qué solo españoles, solo españoles? Incluso van actores, poetas, escritores, que están allí departiendo durante días con él, porque él la forma de vida que hace es que por la mañana medita dos horas en el templo, luego hace meditación particular, luego se baña en el río, y el resto del día está en una especie de taberna a la India, tomándote donde constantemente le están visitando españoles. Simplemente que se sienten bien con él, porque él contagia esa paz y esa serenidad. Este fue uno de los personajes que conocí después de una serie de coincidencias verdaderamente sorprendentes, que no hay tiempo de explicarlas, pero sí muy brevemente trazarlas. Hace unos años, un editor mío, al azar, cogió en un banco de fotografías, en internet, la foto de un yogui, con unos ojos maravillosos, ambarinos, que son inolvidables, y la colocó en un libro mío que se llama El yogui, publicado por la editorial Jaguar. Tiempo después, un español iba con este libro paseando por Benares, y entonces vio a este hombre, que se quedó él mismo, el yogui, se iba a andar verdaderamente alucinado, porque no sabía por qué estaba en la portada de un libro. Y ahí, hace tres años, me llegó el primer mensaje, que quería conocerme. Y así, sucesivamente, diez o doce veces, distintas personas fueron viéndole, a todos les enseñaba ya el libro que se lo habían regalado, y siempre me enviaba fotos de él y mensajes de que fuera a verlo. Yo ya estaba muy harto de Benares, porque sabes que es la ciudad más ruidosa, bulliciosa, tremenda, dura de mes. Era un mercantil espiritualmente hablando del mundo, y ya no quería ir. Pero se dieron tantas y tantas casualidades y causalidades y coincidencias cargadas de sentido, que finalmente le visité y ha sido un hallazgo maravilloso, porque es una de las personas que he visto con más paz, y que constantemente repite que la vida es maravillosa, que está muy, muy contento, muy feliz, y no tiene absolutamente nada. Es la evidencia clara de que no teniendo nada, si te tienes a ti mismo, eres una persona feliz. Teniendo todo, si no te tienes a ti mismo, eres un pobre desgraciado. Y luego conocí también a un matemático, especialista en matemáticas divinas. ¿Matemáticas divinas? Sí, es un profesor de matemáticas, se llama el profesor Madame Sarma, y vive en la ciudad de Sinla, que es la capital de Limachal Pradesh, la ciudad que tanto amara Kipling, que decía que en ella se dan los anocheceres más hermosos del mundo, y este hombre combina todos sus conocimientos de matemáticas con lo que sería eso, la idea de la deidad, de Dios, de lo divino. Entonces él dice que Dios es uno, a la vez es dos, binario, a la vez es tres, trinidad, a la vez es cero, a la vez es todo, y es la paradoja. Y sobre ello concierta toda una visión muy especial del universo. Es un personaje realmente feliniano o viscontiano, no se puede explicar cómo es, parece salido de una novela de Kipling, y es un hombre con una enorme sagacidad. Y otro yogui que visité, y fíjate que yo ya nunca volví a la India a ver yoguis, pero era como el hilo conductor, otro yogui que visité, es un yogui, se llama Ramacharya, vive en un bosque, en un pueblo, y tiene 101 años, y es especialista en unas técnicas del yoga físico, que se llaman Kekhari Mutra, que es que vuelves la lengua hacia detrás, tapan los orificios nasales, y entras en un estado como de hibernación o de trance místico. Y este hombre sostiene que a través de esta técnica se puede regenerar el cuerpo y las células, y él dice que de hecho los lagartos y otros reptiles hacen esta técnica de una manera totalmente espontánea, y que por eso tiene ese poder para regenerarse, que incluso les cortas, como sabes, la cola y les vuelven a nacer. De hecho, a este yogui le han nacido totalmente nuevos todos los dientes. Y luego se lo he preguntado a un gran odontólogo aquí en España, el doctor Augusto Morillo, y dice que se dan casos de estos, que personas que ya a los 60 o 70 años les vuelven a hacer, pero como dientes de leche, totalmente nueva toda la dentadura, como es el caso de este yogui, que él sostiene, que por estas técnicas que él hace también, y otra serie de técnicas que ya un día hablaremos, que decía de aplicación para el control del semen y del pensamiento, y en fin, un yogui de 101 años que te hablaba de la época del Imperio Británico, pues porque él estaba allí presente, un individuo muy curioso. Muy curioso. Ramiro Calle, nuestro segundo invitado. Nos vamos de viaje, tras esa primera introducción intentamos aprender cosas eternas para estos tiempos que vivimos. Empezamos por ti, si te parece bien o no. Vivimos tiempos difíciles. El 11 de septiembre ha marcado una especie de frontera en la que el planeta ha cambiado. Tal vez el 11 de septiembre no ha cambiado, sino que ha tomado conciencia de cosas que están... Hay ciertas fisuras, vamos a decir así, y de alguna manera, pues como siempre se ha dicho, un traje reventa por sus costuras. Y una de las costuras de las contradicciones terribles en las que vivimos, pues se ha puesto de manifiesto el 11 de septiembre. Independientemente de lo desastroso que ha sido, de lo negativo, de que ha habido vidas humanas de por medio, también es necesario considerar que se ha puesto de manifiesto una contradicción que todavía no ha sido resuelta, porque lo que se creó el 11 de septiembre no se ha resuelto. Entonces, no hay nada nuevo, excepto que yo creo que han empezado tiempos donde se ponen más de manifiesto ciertas contradicciones, y que hay muchísimas más que creo que muy pronto iremos viendo. ¿Tú crees eso, Ramiro? ¿Es un tiempo este diferente quizá de otros tiempos? Yo es que, desde que tengo uso de razón, recuerdo que todos los tiempos han sido difíciles. O sea, lo que no creo es que haya habido ningún tiempo que no sea muy difícil. Pero cuando uno lo vive en la simultaneidad, en el momento, nos parece todavía más atroz y nos parece más difícil. Y uno constata hasta qué punto hemos hecho una sociedad pavorosamente peligrosa y que confabula, como decía el gran escritor Emerson, son constantemente contra el individuo. Las dificultades están dentro y están fuera de nosotros. Somos homo animales. No hemos alcanzado nuestro rango de reales seres humanos. Y entonces, por un lado, acarreamos todos los códigos evolutivos del animal y, por otro lado, no hemos llegado a la orilla del ser humano ya totalmente completo. Entonces, lo que estamos viendo como tiempos difíciles es solamente el reflejo de lo que hay en nuestra mente. Provocamos fuera todo aquello que está dentro de nosotros. Ya dice un antiguo adagio que la Tierra es el manicomio de los otros planetas. Y, de alguna manera, es así. Entonces, todos son tiempos difíciles, yo creo. Mientras no resolvamos lo que urge, que es nuestras contradicciones no solo externas, sino internas, y cambiar totalmente todos los modelos de pensamiento que se ha evidenciado a lo largo de cientos de miles de años que han fracasado estrepitosamente. De alguna forma, ¿tú crees que están comprendiendo las profecías? Mucha gente dice que todo esto que está ocurriendo estaba avisado antes, además por diferentes culturas, tradiciones y profetas. Y que nos sitúa en una especie de filo de la navaja hacia el desastre o el cambio absoluto de formas de vida y de pensar. Yo pienso, como dice Ramiro, que siempre ha habido tiempos difíciles, es lógico, y no hay más que leer nuestros 5.000 años de historia más o menos clara. Es decir, clara, reflejada muy claramente en todas partes del mundo. Y luego, teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la vivencia particular y la vivencia colectiva, para cada individuo, cada situación difícil o su muerte, es el fin del mundo. Pero sí que es cierto que, colectivamente, habría que hacer esa diferencia, colectivamente, pues hay evoluciones y situaciones también críticas, como sucede a lo largo de la vida de un individuo, y también, ¿por qué no?, situaciones terminales. Lo que sí pienso que estamos, en ese sentido, se cumplen profecías, al final de un gran ciclo. Si me preguntas, ¿de cuánto es este gran ciclo? Pues ahí sería más delicado discutirlo. Pero sí que hay recurrencias interesantes, observables, de hace 2.100 años, por ejemplo. Es decir, hay claras recurrencias entre las guerras púnicas y las dos guerras mundiales, y tal vez una tercera. Es decir, hay recurrencias relacionadas con el ciclo precesional de la Tierra, y en ese sentido, se cierra un ciclo. Si se cierra un ciclo, se abre otro. Lo que ocurre es que, lo más probable, a mi juicio, es que no estemos todavía en el albor de una nueva era, sino al final de una era, y por lo tanto, serían tiempos más convulsos desde el punto de vista colectivo. Quiero decir que sería más bien un tiempo crepuscular, más que un tiempo de nacimiento. ¿Tú crees que en ese tiempo tenemos todas las respuestas? Parece que antes no teníamos acceso a los conocimientos del yoga, del zen, y sin embargo, ahora mismo tenemos todo encima de la mesa, en cualquier parte del mundo. Podemos acceder a todos los conocimientos. ¿Crees que puede ser un tiempo de respuestas? Pero es que yo creo que por mucho que se lea el prospecto de un medicamento, si no lo tomas, no sirves de nada. Entonces, todo está dicho, pero nada está hecho. Y como no practicamos lo suficiente, no nos podemos transformar en consecuencia. ¿Qué piensas tú? No, no, yo creo que está bien dicho. Es decir, que lo importante es que hay que establecer también una conexión entre la parte y el todo. Es decir, que normalmente nos movemos, no hacemos una distinción. Es decir, tenemos que decir, el individuo tiene que trabajar para sí mismo, la colectividad tiene que trabajar y devolver al individuo parte, y al mismo tiempo el individuo tiene que trabajar también para la colectividad. Es decir, que es un triángulo. No se puede uno alejar del colectivo, no se puede uno tampoco olvidar de la función que tiene uno que hacer por sí mismo, y en ese sentido ahí no vale el prospecto. Pero sí que es verdad que también hay dimensiones en la dimisión, una dimensión puramente singular, como sucede en la célula de un cuerpo. La célula de un cuerpo tiene una membrana que le separa a las demás, pero al mismo tiempo trabaja para el conjunto y el conjunto le revierte a él, y hay una parte que tiene que hacer para sí misma. Yo creo que ese es el equilibrio real. Es decir, uno para todos, todo para uno, pero también uno para uno. En este sentido, lógicamente, no cabe ninguna posibilidad de teorizar sin que haya una experiencia, no sirve de nada. Ahora hay mucha información, pero también a veces se diluye excesivamente. Falta, yo creo que hay varios peligros en el exceso de información. Uno de ellos es una mala mixtura, como digo, a menudo no es lo mismo religiones comparadas que un tutti-frutti. Eso es para empezar. Y luego a veces hay un exceso de información teórico o un exceso de conocimiento mental que no está llevado a la experiencia. Espacio en blanco. Los tiempos difíciles pueden ser buenos, pueden ser propicios para crecer. En los momentos de crisis, como estos que estamos viviendo, si se aprovechan bien, pueden ser buenos para desarrollarse espiritualmente. ¿Es así? Yo creo que hay una antigua técnica, que siempre se nos ha informado sobre ella desde el más milenario oriente, que se ha llamado transformar las adversidades. Que como tú sabes, querido Miguel, que se dice en el Tantra, la antigua instrucción mística, el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para levantarte. Indudablemente nosotros podemos utilizar todas esas adversidades, inconvenientes, vicisitudes para pulir nuestra conciencia, desarrollar al máximo la firmeza de mente y ecuanimidad y también acrecentar la atención lúcida. Ya en la época de Buda, a Buda constantemente se le decía, se le preguntaba qué hacer cuando vienen las epidemias por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y él dijo, y siempre están viniendo, se llaman enfermedad, vejez y muerte. Y lo único que podemos hacer es cooperar en la dicha de los demás, seguir meditando y mantener la ecuanimidad. Y eso es lo que todos podemos hacer ante las adversidades que están en todas partes. Porque la adversidad está muchas veces en tu trabajo, está en tus relaciones sentimentales, está con tu vecino y está contigo mismo. En el yoga decimos, Miguel, que hay tres grandes grupos de sufrimiento. El sufrimiento inherente a la vida, que es el sufrimiento universal que alcanza a todas las criaturas. La enfermedad, la vejez, la muerte y otros tipos de sufrimiento. Luego el sufrimiento que los seres humanos provocan en otras criaturas. Y por último el sufrimiento y la desdicha que provoca nuestra propia mente neurótica. El primer tipo de sufrimiento, el inherente a la vida, es inevitable. Pero los otros dos tipos de sufrimiento, se acabaría con ellos en el acto, si cambiara totalmente la calidad y cualidad de la consciencia. Es decir, en realidad es muy difícil cuando uno está en medio de esa vorágine de sufrimiento, ese dolor, el tratar de cambiarlo o decir que eso es bueno. Es muy difícil, pero es que en realidad todos tenemos ese dolor constantemente. Quiero decir con esto que lo único que tenemos de relación con el dolor es el antes o después. Lo único que tenemos que no sea cierto, porque el dolor siempre es cierto. Es sólo cuestión de cuándo va a venir. A veces incluso te viene, igual que saben los jugadores que hay rachas en el juego a favor y en contra, a veces el dolor te viene de golpe, a veces te viene como muy distanciado. Pero la masa de dolor siempre es inherente a nuestras vidas. La cuestión es que si nosotros, cada vez que nos viene una racha de inconvenientes o de dolor, donde incluso se pone en riesgo muchas veces nuestra vida por una enfermedad, si logramos atravesar esa masa de dolor, luego viene otro tiempo como de descanso, son como ciclos. Y tenemos que tratar de buscar el epicentro de calma y de quietud en la tempestad. Pero yo creo que en la vida de todo ser humano hay siempre dolor. Otra cosa es cómo te manejas con él. Decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque todo depende de cómo sufrimos ese dolor. Precisamente en las investigaciones que yo he hecho durante muchos años de lo que sería la conciencia del Yivamutta, del liberado viviente, él también sufre o también tiene dolor, como tuvo Ramana Maharshi, un cáncer en el brazo, Ramakrishna en la garganta. Pero en ellos ese modo de confrontar el dolor es totalmente diferente que el que pueda ser en una conciencia como la nuestra, condicionada y totalmente crepuscular. Ramiro, representaría un poco el punto de vista oriental. Benigno, desde el punto de vista occidental, que es un poco lo que tú representas esta noche, ¿cómo se ve eso? ¿Ese tiempo de crisis es bueno para poder desarrollarse? Bueno, vamos a decir que desde el punto de vista occidental, dependiendo de qué puntos de vista occidente los que yo he tocado, son coincidentes con Oriente, aunque aparentemente no lo parezca. Sí, sí son coincidentes, lógicamente, en tanto que se distingue muy claramente lo que es el dolor, el hecho en sí mismo, y luego se distingue muy claramente la relación con ese hecho, o la interpretación que se hace de ese hecho. Sabido es que cualquier acontecimiento a una persona, el dolor, como empleando las palabras de Ramiro, la masa del dolor es la misma, pero dependiendo de la significación que haga de ese dolor, dependiendo de la forma en que se relacione con él, de cómo lo interprete, de las enseñanzas que extraiga, de lo que le pueda hacer crecer o desarrollarse en función de ese despertar que puede suponer, porque del dolor todo el mundo es la característica del dolor, todo el mundo quiere salir. Cuando estamos en una situación placentera, queremos que se perpetúe. Cuando hay dolor, queremos salir inmediatamente, por lo tanto, en ese sentido, el dolor es un aguijón, es un despertador, porque efectivamente la existencia está condicionada por la muerte, está condicionada por experiencias como la enfermedad, como estaba diciendo Ramiro, como dijo el Buda, por lo tanto, periódicamente no es que venga porque hay una maldad, sino porque estamos sometidos a un espacio de existencia que determina cambio. Si nos identificamos con el cambio, habrá dolor, pero el dolor nos obliga a despertar e ir más allá de la experiencia del sufrimiento, por lo tanto, nos conecta más a un punto de observación e interpretación. Ahí son coincidentes los maestros occidentales con los orientales, y en concreto los estoicos, porque el estoico, contrariamente a lo que se ha afirmado las interpretaciones filosóficas que han hecho autores cristianos, el estoicismo no es una filosofía de aguante, de soportar, de aguanta, Paco. No, es una filosofía que lo que quiere es distanciarse del hecho y encontrarse en el propio ser. Naturalmente que hay dolor, pero al mismo tiempo hay contentamiento, porque esa distancia es la que diferencia la identificación con el suceso con el encuentro con uno mismo. En ese sentido, Occidente es coincidente, porque el lema iniciático era conocer a ti mismo, como bien sabemos. Sí, en este sentido, Miguel, porque el tema del sufrimiento es importantísimo, claro, es el gran tema, ¿no?, porque hay sufrimiento y cómo manejarnos con el sufrimiento. Hay que decir, y esto puede chocar a nuestra mentalidad occidental, porque toda esta sociedad está basada en trucos, en artimañas, que nos engañan, nos ilusionan, ilusión en el sentido peor de la palabra, de engaño, de maniobra, de manipulación. Hay que decir que es que no sabemos realmente encontrar el bienestar, porque estamos todos haciendo justo lo contrario como para encontrarlo. Y voy a decir algo que es importante reflexionarlo. El hecho ya de no querer sufrir es el mayor sufrimiento. Como me decía un maestro mío de meditación vipassana, ¿cuánto sufrimos por no querer sufrir? Porque el hecho de querer quitar lo que no es, lo que es, y querer que no sea, eso ya nos provoca aversión, enfado, dolor. Y entonces añadimos dolor al dolor. ¿Acaso no son ya las cosas lo suficientemente tristes para añadirles nuestra tristeza? Luego hay que ver ese punto. El hecho de no querer sufrir ya es amasar sufrimiento. Pero luego la contraparte. El hecho de querer ser feliz es la mejor forma para no ser feliz. Ahora viniendo hacia acá un amigo mío y alumno, Roberto me decía, el deseo más miserable es querer ser feliz. Esto choca nuestra mentalidad, pero es cierto. Cuanto más tú empujas para ser feliz, más lo alejas. Hay un adagio en el Zen que dice, cuanto más lo busco, menos lo encuentro. Un yogui en la India llamado Shibaji Shibaji me dijo, lo primero que un ser humano tiene que renunciar, si quieres ser feliz, es a la felicidad. La felicidad te viene cuando tú no la buscas constantemente. Porque si la buscas con ansiedad, ya la misma ansiedad te impide ser feliz y gozar de cada momento y de cada instante. Y por otro lado, el truco está siempre en pensar que el siguiente momento va a ser mejor. Cuando eso es algo totalmente falso, este es el momento mejor por el hecho simplemente de serlo y porque mañana voy a ser más viejo, voy a estar más cerca del mal, hay seis mil tantas cosas. Luego este es el momento definitivo. Pero todo lo demás son una serie de engaños concatenados para que todos vivamos, como dice el psiquiatra Charles Starr, un trance consensuo. Y esta música indica que tenemos que terminar. Nuestro viaje llega a su fin. Las gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias por elegirnos. Un placer pasar juntos estas horas de la madrugada justo cuando comienza el fin de semana. Si queréis más, mañana la segunda cita de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias en esta misma sintonía en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Seguiremos aquí en Sevilla y habrá un montón más de misterios para descubrir de toda esta zona donde estamos y además un homenaje que queremos hacer a un maestro, a Fernando Jiménez Del Oso. Nuestra página web abierta todo el tiempo. Recordad, www.espacioenblanco.es por si queréis visitarla, disfrutar del fin de semana y nos vemos aquí en el Espacio en Blanco. Guardadnos un sitito mañana a las 2 en Radio Nacional, el Espacio en Blanco es la cita. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.